Hoy, hace un año, conocí lo bello de tener a alguien a mi lado El saber que se siente un te quiero, un te amo El sentirse en realidad feliz Hola mi amor, espero que te encuentres mejor Aquí estoy yo, no sé cómo agradecerte este favor De conquistarme y también enamorarme No sé qué es lo que tienes, pues logras encariñarme Las horas a tu lado son de colores Quiero estar contigo y no recordar ex amores Tú eres mi presente por la cual yo vivo Me encanta estar contigo y sentirme como un niño ¿Recuerdas la vez que nos conocimos? Los nervios me ganaban ese día que salimos La primera vez que tomaste mi mano Suelo soñar ese día, no sabes cuánto lo extraño Mis torpezas, que hacían que sonrieras Pues nuestro amor se formó antes de que tú lo vieras Bebe hermoso, amor, de mil formas me conoces Tú la cenicienta que no se acaba a las doce Me amas, te amo, dime que puede ser mal Solo que te marcharas si no fueras a regresar Si supieras cuánto te amo Nena, no te engaño Gracias por llenarme de alegría este medio año Eres mi inspiración, mi amor por ti no se calla Bebe, de mi lado por favor nunca te vayas Además de hermosa, me llena lo divertida Te amo, te amo, no me saques de tu vida Hoy, hace un año Conocí lo horrible que se siente Tener a nadie a mi lado Olvidé que se siente un te quiero Un te amo Y viví lo que es sentirse Destrozado ¿Por qué te fuiste? Sin explicarme nada ¿Acaso aún no llego a entender El porqué de este fracaso? Y es que todo era perfecto Te entregué mi vida y cuerpo Quiero cerrar los ojos Y pensar que nada es cierto Me dejas solo Mujer, ¿por qué te vas? Cada día más lejos Mi corazón matarás Antes era un te amo Y solamente te extraño Nunca pensé que el corazón Me causaría tanto daño Te amo, te amo ¿Por qué no regresas? Me ahundo de pensarte Cada día en mis tristezas Te di lo mejor Dime quién como yo te quiere Dios, escuchas Dime por qué no vuelves Si hice algo mal Entonces lo merezco Pero sabes no fue así No sé cuál es el pretexto Me desespero Al no poder entenderte Si no estás conmigo Prefiero la muerte Te traté bien Sabes que nunca te fui infiel Porque me dejaste solo Exijo un porqué Me cansé de llorar Me cansé de sufrir No vale la pena vivir Si tú no estás aquí Ya no como, ya no duermo Y la sed no me da Mientras más lejos La vida se me va Además de cruel Tu mente me olvida Te extraño Porque te fuiste de mi vida Esta carta te la escribo Espero y estés muy feliz Eres la mujer que más quise en mi vida Pero si no estás aquí No puedo seguir Este es el último adiós Dile a toda la gente que conozco Que los amo Que los quiero Y que no los quiero ver tristes Con cariño Tu bebé